Carrusel, un carrusel del niño. Carrusel, un carrusel. La vida es un carrusel. ¡Basta! ¡Sentados! ¿Hay un palillo? Presente. ¡Presente! Presente. ¡Presente! 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 ¡Presente, maestra! Un carrusel, la vida es un carrusel. María Joaquina, ¿qué te pasa ahora? Si tú me lo pides, yo voy y me sueno a Pablo. Cirilo, aquí no se trata de sonarle a nadie. Además, te digo dos cosas. Primera, que no te metas en las conversaciones de las niñas. Claro que sí. Y segunda, que yo a ti no tengo por qué pedirte nada. No, yo decía. Entonces, ¿qué así? No puedo crecer. No, no quiero decir. No, no quiero decir. Sí, que son las oficinas que los demás que me dicen. No, no quiero decir. Pablo, ahí viene tu hermana. Y el anda. Las hermanas no sirven más que para comerse el gancho de postre. ¿Qué uno se comería si ella no existía? Pablo. ¿Qué quieres? Cara de galleta apuntada. Me voy a avisarte que estás en peligro. ¿El peligro, yo? A ver, habla. Habla. Las niñas van a acusarte con la maestra Jimena. Eso no puede ser. Pero, ¿por qué tanta injusticia en esta vida? ¿Por qué? Si soy un santo que nunca le hace nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenos días, niños. Buenos días, maestra. Siéntense, niños. Hoy, quiero que pongan mucho entusiasmo en esta clase. Sobre todo, quiero que canten con muchas ganas. David, ¿por qué me regresas las violetas? Valerio se dio cuenta de su horror. ¿Sabes qué voy a hacer, abuelita? No. ¿Y esta flor tan bonita? Es un pensamiento. Quiero hacer una tarjeta igual a la que hizo mi abuelito y regalársela a Valeria. ¿Sabes qué, abuelita? Ya le pregunté que si quería ser mi novia. ¿Y qué te dijo? Todavía no me contestas. Pero sé que con la tarjeta que le voy a hacer, me va a decir que sí. Maestra, ayer durante el recreo quisimos hablarle. Usted estaba ocupada. ¿Podemos hablarle ahora? ¿De qué se trata? Es una queja colectiva. Caramba. Siéntate y luego hablamos. ¿Por qué tienes que acusar a mi hermano? Que dice que lo castiga. Y que nos hace la vida imposible, por sus groserías y sus maldades. Pablo es bueno. Lo disimula muy bien. Cierren sus cuadernos y salgan en orden a la recta. Por favor, no acusen a Pablo. Lo nuestro será un acto de justicia. No sé por qué le tienen mala voluntad. ¿Bien? ¿Qué es lo que quieren decirme? Un cárcel, 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 un cárcel de niños. ¿Sabes qué es este polvo? No, ¿qué es? Pica, pica. ¿Para qué sirve? Se lo echas en la cabeza uno y le viene una pica azul para volverse loco. Empieza a rascarse y a rascarse hasta que se le caen las uñas. ¿Así? En la próxima clase de música voy a usar el pica pica. ¿Pero vuestra motelita no lo puedo tocar un poco? Ella nos queda un poco lejos, pero yo sé la manera. ¿Cómo? Pongo el pica pica dentro de esta caña hueca. Y soplo. ¡Au! Pablo, la maestra jeñena quiere verte. Aquella escotorra estaba chismeando contra tuya. ¿Pero cómo pueden chismear contra mí? Que soy un santo. Que nunca hago mal a nadie. ¡Qué injusticia! Hermano, es un niño bueno. Todo es bueno. Es bueno. Yo estoy segura que expulsan a Pablo. Yo también. A mí me da lástima por Marcelina, su hermana. Te da lástima en ser lo más romántico que hay. Ay, vamos a ver. Víganse. Entonces, a la salida te espero en el parque. Quédale. No se te olvide, porque tengo un regalito para ti. ¿Te verás? Venga. Vamos a ver qué le dice a Pablo la maestra jeñena. ¡Vamos! ¡Vamos! Tus compañeras me dieron una queja de ti, Pablo. No les haga caso. Las mujeres son muy chismosas. Menos usted, claro. Tus compañeras no me han dicho nada que yo ignore. Maestra, fíjese. Todos están en la puerta para burlarse de mí. No tiene su dignidad. ¿A ustedes quién las ha llamado? Retírense. No las quiero ver por aquí. ¡Sí, maestra! Pablo, tus compañeras dicen que no las dejas en paz. Maestra, se trata de una conspiración. conspiración. Ya lo veo. Usted también está de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Te estoy corrigiendo para que aprendas a hablar. Bueno, voy a explicarle de dónde viene la cosa. A mí no vas a explicarme nada porque yo no sé todo. Claro. Si es de lo más inteligente que hay. Tus compañeras te acusan, y con toda razón de molestarla, de hacerles bromas horribles, y chistes de mal gusto. En síntesis, vives en un plan permanente de burlas y faltas al respeto. Perdóneme. No podré vivir si usted no me perdona. ¿Qué pasa? Pablo se arrodilló. Y canate, canate. ¿Está pidiendo perdón? ¿Dramáticamente? No, dramáticamente. Perdóneme. Si no me perdona, no me vuelvo a levantar nunca en la vida. Basta. A mí no me impresionan esos arranques. Levántate, Pablo. Levántate. Mañana no entras a la escuela si no vienes acompañado por alguno de tus papás. Pero, maestra. Cuenten, cuenten. Tiene que venir con su mamá. O con su papá. Pobre Pablo. ¿Por qué pobre? ¿Tú sabes la paliza romántica que lo espera? Maestra, si esto es asunto privado entre usted y yo, ¿para qué tenemos que mezclar a mis papás? Esto no es asunto privado, sino de todos. Maestra, mi mamá sufre del corazón. Mi papá también sufre del corazón. En mi familia todos sufrimos del corazón. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? Ay, ay, ¿Ve cómo me asustó la campana? Eso demuestra que no le miento y que yo también sufro del corazón. Termino el recreo. El corazón se te cure mientras deformas. Al patio. Al patio te digo... Maestra. ¿Qué? En la historia de la escuela nunca se había cometido una injusticia tan terrible. A la fila. ¡Vamos! Pablo, ¿qué te hicieron? Mañana tengo que venir con papá o con mamá. No me digas. Voy a causarles un gran sufrimiento. Probablemente por causa del prójimo, se van a expulsar. ¿Ves lo que has hecho? ¡Burro! ¡Mala persona! ¡Dicente llorar a la celina! ¡No! ¡No la voy a llorar yo! ¡Dajen llorar ustedes! ¡Las piojosas! ¡Vieron a inventar cosas contra mí! ¿Qué es esto? ¡Mándame a la campana! ¡Dinecio! ¡A tomarte! Marcelina, ven acá. Tomen sus distancias. Uno, dos. ¡Márselina! ¡Márselina! ¡Mírame! ¿Por qué lloras? Por nada. ¿Es por tu hermano? Porque mañana Pablo tiene que venir con sus padres. Entonces, ¿por qué? Maestro Jiménez, mi hermano es malo. Carrucel, 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 un carrucel de niños. Me las van a pagar. Desde hoy seré el águila vengadora. ¿El águila vengadora? Y esas seis me las pagarán. Alicia, Valeria, María Joaquina, Laura, Carmen, Vivi, soy el águila vengadora. Me vengaré de todas ellas, una por una. Me vengaré. ¡Mamacita! Mamacita. Es travieso. Pero malo de adentro, malo del alma. No, Marcelina. Hay niños más educados o menos educados. Más dóciles o menos dóciles. Pero no puede haber un niño malo. Así como tú dices, malo del alma, ¿no? Mis compañeros dicen que sí. Y yo no podía vivir con un hermano malo. Castigaremos las travesuras de Pablo. Y se corregirá. No llores. Además, un corazón como el tuyo alcanza para los dos. H수 o menos. Y se corregirá. H��. ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Ya me voy. David me dijo que me tenía un regalito. Ay, qué ridícula. Ay, qué ridícula. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Carusel, carusel, un carusel de niños. Carusel, un carusel, la vida es un car... ¿Puede hablar conmigo tu maestra? Yo creo que ha habido un malentendido. ¿Malentendido? Yo conozco tus malentendidos. Papá, ¿por qué te enojas? Si aún no sabes de qué se trata. No lo sé, pero me lo imagino. Buenos días. Buenos días. Tengo que hablar con la maestra de este capa. Muy bien. Espérenla en la dirección. Aquí a la izquierda. Vamos. Afuérate, Pablo. Pablo, yo estoy cansado de tus tonterías. Papá, fue un malentendido. Ya verás que cuando venga la maestra, se dice qué clase de hijo tienes. Ese es el miedo que tengo, que me lo diga. Voy a buscarla, lo mejor se pierde. Iba a ver a tu papá. Gracias por aquí. Me adelanté porque quiero pedirle una cosa. Lo que tengas que pedirme, me lo pides delante de tu papá. Precisamente de mi papá se trata. El pobre sufre del corazón. No debemos darle disgustos. Si querías evitar los disgustos, te hubieras pensado antes, comportándote de otra manera. Maestra, después vienen los remordimientos. Sea buenita. Buenos días, señor Guerra. Buenos días, señorita. Me dijo este... Este niño que usted me había mandado a llamar. Sí, señor Guerra. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo, señorita? Es una injusticia. El cielo es testigo de que es una injusticia. Cállate la boca, que te conozco bien. Resulta que un grupo de compañeras vino a quejarse de él en forma... diríamos... oficial. Mentira. No, no le hiciste nada. Cállate, Pablo. Señor, continuamos nuestra conversación a solas. Pablo, espera afuera. Y tú también, Marcelina. Sí, maestra. No me lo explico. Los hijos nacidos de los mismos padres, creados de la misma manera. Y ahí está la niña Marcelina, que es un dulce. Ningún problema nos da, señorita. Tampoco, amiga. Es un verdadero encanto. Ya no sé qué hacer con Pablo. Me está sacando canas verdes. Señorita, ¿qué podemos hacer? Ojalá pudiera resolver los problemas de todos mis alumnos. Pero desgraciadamente mis fuerzas no dan para tanto. Comprendo. Había pensado suprimirle el recreo un par de días. Y que en su casa tomara usted las medidas correspondientes. Claro, señorita. En la casa no va a asomar la nariz a la calle. Para nada. Y acá no le suspenda el recreo un par de días. Suspéndaselo durante una semana. No, señor. Tanto no puedo. Es un niño. Y los niños necesitan esparcimiento. Cuando se portan mal, deben tener un castigo. ¡Ay! ¡No olvides, tonto! ¡Soy yo! Ven. ¿Qué pasó? Se van a castigar. Pero hay seis niñas que pagarán por ello. Voy a empezar con esa. Con la gorda romántica. Pues la maestra Jimena tiene razón. No debemos ser demasiado severos. Pablo es una criatura. No, señor. Lo que Pablo necesita es mano dura. Y mano dura tendrá. Soy el águila vengadora. Soy el águila vengadora. Soy el águila vengadora. Me vengaré. Me vengaré. David está en el parque. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Desde que anda detrás de Valeria, siempre la espera ahí. Hay algunas con suerte. Hola. Para ti. Gracias. ¿Qué haces? ¿No ves? Te levanto la cola a la novia. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Van los novios. Es hora de ir a la escuela. A mí te me importa. Vas a llegar tarde. Papá desconfía de mí. Y dice que va a llevarme personalmente y empujones. ¿Pero por qué? Por culpa de esas chismosas puenteras. La vida no ha inventado nada. Tú te aportas mal con ellas. En vez de defenderme a mí, defiendes esas chismosas. O te vas ahora mismo, o te tiro al suelo de una trompada. Siempre me tratas igual. Jaime. Sí, maestra. ¿Pasiste algún bicho raro a la escuela? No, maestra. Revíseme. Páqueme. No traigo insectos. Se dice insectos. Esa costumbre que tienes de comerte las letras. Con razón está tan grandote. ¿A qué vienen esas risitas? Seguramente otro chiste de Valet. No, maestra. Valet es la que se porta mejor. Eso quisiera. David, supongo que tienes motivos especiales para defender con tanto entusiasmo a Valeria. Con novio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Marcelina. Sí, maestra. ¿Por qué faltó tu hermana? Papá dijo que lo iba a traer personalmente Por culpa de las niñas que lo acusaron sin razón ¿Cómo sin razón? ¡Especialmente! ¡Claro que sí! ¡Nos hacía la vida imposible! ¡Sí! ¡No! 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 Yo no tenía aburridas con sus tonterías ¡Necesitaba un escarmiento ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Vacelina! ¡No es cierto! ¡Eres fastidioso! ¡Muy antiromántico! ¡Y muy grosero! ¡Su hermano es un peligro nacional! ¡Un peligro internacional! ¡Mejor dicho! ¡No es cierto! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, hijo! ¡Pero qué se ha creído! ¿Está pintada? ¿Creen que pueden convertir el salón en una jaula de loros? ¿De monos o de leones? Por permiso, señorita La culpa es mía, fíjense Porque soy demasiado condescendiente con ustedes En vez de ser más enérgica Señorita La buscan ¿Quién? El niño Pablo Guerra Está en la dirección En compañía de su padre Con la cantidad de cosas que tengo que hacer Debo perder tiempo acompañándote a la escuela Porque ya no te creo nada ¡Pero papá! Vago Sí, eres un vago ¡Ay! Enseguida voy a la dirección, Fermín Dejo a los alumnos en sus manos ¡Vaya herencia! Y le repito Mucho cuidadito ¿Qué te pasa, mi tira, palomita? Es bueno lo que le iba a pasar a mi hermano Lo que le ocurra se lo merecerá ¡Odiosa! Marcelina, no me hables así Pues sí, es antipática y odiosa Se ve que no tienes hermano ¡Con la derecha! ¡No, no, no, no! Un carrusel, un carrusel, la vida es un carrusel que tiene otra pieza. ¿Cómo se portaron, Fermín? Honorablemente, señorita, y es mucho decir. Con permiso, señorita. Pase, Fermín. ¿Qué quieres, Marcelina? ¿Qué le va a pasar a Pablo? Tu hermano recibirá el castigo que merece. Seguro que le harán cadena perpetua. ¿Qué castigo, maestra? Tu papá no le permitirá salir durante una semana, como no sea para asistir a la escuela. ¿Y aquí en la escuela qué va a pasarle? Se quedará sin recreo durante una semana. Por fin disfrutaremos el recreo tranquilamente. Sí, maestra, ¿deja que le diga una cosa a mi hermano? Bueno, pero no te tardes. ¿Qué te parece, María Jorrina? La sangre llama. Si yo tuviera un hermano tan malo, me importaría un comino el llamado de la sangre. Lo que pasa es que tú no sabes lo que es tener un hermano ni un amigo. Si yo lo tuviera, haría lo mismo que Marcelina. Señor Guerra. ¿Qué hace aquí? ¿Se ocurre algo? Tengo una preocupación que no me deja en paz. Si lo que le preocupa es su traviesa palomita, piense que todos los niños son iguales. Si fueran iguales, no estaría yo aquí. Pablo. Pablo. Pablo, te está llamando tu hermana. ¿Qué quieres? Pablo, no estés triste. Alégrate pensando que yo te quiero mucho. Puedes guardarte tu cariño. Yo no te quiero. No puedes rechazar de tal manera el cariño de tu hermana. Es como todas. Ella también es mi enemiga. No digas eso. No importa, maestra. No lo dijo tu hermandad. Y todavía lo defiende. Ay, cuando se oye la campana, es como oír música celestial. De pie, niños. Salga. En orden. Pablo. Te quedas en el salón durante el recreo. Valeria. ¿Quieres que salgamos juntos? Qué eternitas. No sé cómo no les da vergüenza. Dime. Dime. Quiero pedirle un favor. ¿Qué favor? A favor le he quitado los recreos por una semana. Merecía un castigo, ¿no es cierto, Marcelina? Maestra, yo no le pido que lo perdone. Le pido que a su castigo me lo pase a mí. Ay, Marcelina. Te agradezco que seas tan buena. Pero eso no puede ser. ¿Por qué sin mi hermano? Por favor, maestra. Déjame el castigo a mí. Te quiero, Marcelina. Te quiero mucho. Pero eso no es posible. ¿Pero cómo puede creer que alguien está malo? ¿Ya no lo explico? Es la voz de la sangre. ¿Qué? Es la voz de la sangre. Es tan romántica. Lástima que tengas que quedarte aquí suelo mientras nosotros nos divertimos. Déjame en paz. No sabes cuándo tú. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Jaime. Hace mal en burlarte del sufrimiento ajeno. Yo no me burlo. Tengo el gran sufrimiento, Melania. Aguántate, rebelde palomita. Pagas por lo que tú quieres. Nada más porque estoy castigado. Que si no, Jaime me la pagaba. ¿Police, te vas a empezar tu venganza con la moda? Sí, con ella. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Te acuerdas cuando al negrito civilo le mandamos una carta de amor? Haciéndole creer que era de María Joaquín. Sí, me acuerdo. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Tenemos que averiguar quién de nosotros le gusta más a Laura. Y entonces, entonces le mandamos una cartita, como si la carta fuera de él. ¿Y cómo le llevamos quién le gusta? No. Dame a mi hermana. ¿Para qué? Como ella me quiere mucho y sufre por mí, hará cualquier cosa por conseguirme esa información. Pablo, siento mucho lo que te pasa. Pero tenía la obligación de castigarte. Es una gran injusticia, maestra. Puede afectar mi salud. Espero que no. ¿Qué quieres? ¿Tienes que preguntarle a Laura qué niño de la clase le gusta más? ¿Por qué? Al hermano mayor no se le hacen preguntas. Está volando a hacer lo que te dije, esclava. Bueno, perdóname, no te enojes. ¿Cómo no tienes dormida? Nada. Conmigo las mujeres andan así. A mí me gustaría aprender a nadar. Yo ya sé nadar. Yo también. Yo tampoco sé nadar. No importa, tú flotas. Tú debes flotar mejor con tu cabeza de corcho. Laura, ¿qué quieres? Tengo que decirte algo. Ahorita vuelvo. Según la dulce. ¿Y todos nuestros compañeros cuál te gusta más? Ay, Daniel. Es todo lo que quería saber. Gracias. 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 Gracias.